¿Qué es el premio de Tecpan de Galeana? Las organizaciones deben de preocuparse por reconocer a esa gente, que hay mucho talento aquí en Tecpan de Galeana. ¿Propondría usted algún premio en especial? Pues no, pero yo pienso que hay que analizarlo bien y ver qué es lo que podemos hacer en diferentes cuestiones, ver y ya formarse un criterio y sacar un reconocimiento para esas personas. Hay mucha gente de valía en el municipio que desgraciadamente no se ha reconocido el valor que tienen, hay mucha gente que se ha esforzado por distinguirse en diferentes aspectos, más que nada en el intelectual hay muchos paisanos que sí merecen ese mérito. ¿Propondría usted algún premio en especial? Económico, porque tiene más atractivo. El diploma, lo que dan, los tiran por ahí, no les interesa. En cambio el premio atractivo sí, los estimula más. Bueno, yo pienso que es un buen reconocimiento el que se le daría a las mujeres destacadas de esta comunidad, de este municipio, pero también podríamos, yo creo, implementar al mérito ciudadano, por ejemplo, a los jóvenes, hay que motivarlos para que también ellos se sientan parte de la comunidad. Y todo este tipo de reconocimientos que se hagan al ciudadano común y corriente, pues siempre vienen a redundar en una mejor sociedad. ¿Propondría usted algún premio en especial? Me gustaría que consideraran mucho el mérito, por decirlo así, civil para los jóvenes, para que los jóvenes empiecen a preocupar por lo que es su comunidad y propongan. Sabemos que los jóvenes tienen muchas propuestas, quizá lo único que hace falta es un foro donde puedan ellos expresar lo que sienten, lo que piensan acerca de lo que es su municipio. Muchas gracias. Para servirles. En los próximos días será entregada aquí en Tecpan la Presea al mérito civil de la mujer. ¿Considera usted que deben ser creados otros reconocimientos para la gente del municipio? Yo considero que sí es necesario hacerlo, ya que hay diversas personalidades que ameritan también ese reconocimiento. En este caso, por ejemplo, la juventud, dentro de la juventud, las proyecciones que se pueden dar. Hay más elementos ilustres en este municipio y que pueden también ser... ¿Propondría usted algún premio en especial? Pues el mérito al valor cívico, que es uno de los primordiales que puede haber aquí, más y mejor, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hay gente destacada no únicamente en el ámbito histórico, sino en el ámbito actual. Hay gente que tiene muchas circunstancias que han dado cabida a que sea una trayectoria muy destacada. Yo pienso que sí, es lo idóneo, pero debe haber un previo estudio para dar con la persona idónea, que reúna todas las características que se necesitan para este tipo de situaciones. ¿Propondría usted algún premio en especial? Pudiera ser al mérito civil, pudiera ser al mérito histórico, pudiese ser incluso también a la gente que ayude en el aspecto de la educación. Muchas gracias. ¿Propondría usted algún premio en especial? Pues un mérito, mérito o un, como se diría, de dinero, ¿no? Darle un apoyo económico para que siga adelante. Muchas gracias. Primeramente hay que tocar la sensibilidad humana para reconocer a las personas que en realidad hay mucha valía en ellas. ¿Propondría usted algún premio en especial? ¿Premio en especial? Pues yo pienso que con un reconocimiento y con que le demos a la persona algo, que su autoestima, ¿verdad? Se la elevemos y podamos reconocerla aquí dentro de la sociedad, ya que hay mucha gente que tiene muchas relaciones, interrelaciones con los demás y yo pienso que son las personas que tienen mucha valía aquí dentro de nuestro municipio. Primer, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo que se le entregue a las personas que colaboran, que buscan beneficio social y cultural para el desarrollo de Tecpan de Galeana. Conocemos a muchas personas que han dado su vida, su esfuerzo por la gente de Tecpan. Yo estoy de acuerdo y que se siga luchando y esforzando para que se les reconozca, no nada más a la gente de edad, sino hay jóvenes con talento, con espíritu de ayuda y hay que reconocerlos para que esas personas en el futuro sean ejemplo para el pueblo y para la sociedad. Muchas gracias.